Masaya, cuna del folclore nicaragüense, camina manteniendo su identidad sin dejar a un extremo el desarrollo moderno, abriendo espacios como Paseo Masaya, donde a finales del mes de septiembre se espera la apertura de los cinemas en la ciudad de Las Flores. Estamos contentos porque los cinemas de Masaya son los primeros que inauguran nuevamente salas de cine en la ciudad. ¿Qué mejor que comenzar con la ciudad de Las Flores? Son cuatro salas las que se preparan, con capacidad cada una para 190 personas. Una de ellas estará equipada para la presentación de películas en 3D. Son cuatro salas, vamos a contar con una sala en 3D y la capacidad es casi 800 personas. Según cómo van los trabajos, estamos viendo que estaremos abriendo mediados o finales de septiembre. Los amantes del buen gusto a través de la pantalla gigante y los estrenos de películas de todos los gustos, lo podrán apreciar en dichos locales, donde los infantes también están incluidos en este centro de sana recreación. Muy pronto estaremos abriendo y estrenando las salas de cinemas aquí en la ciudad de Las Flores de Masaya y qué mejor que en septiembre que celebramos las fiestas patronales de esta ciudad. El Paseo Masaya es ubicado en el kilómetro 29 de la carretera Masaya a Granada y cuenta con las medidas de seguridad para que las familias disfruten con tranquilidad. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.